Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Este es el segundo reporte del día. Vamos a ver aquí un par de cosas en este análisis. Ok. Pues el POC de todo esto, cuando empezamos de 39, prácticamente es de cuando anunció Elon Musk que compraba Bitcoin, hasta ahorita sigue estando aquí en 47. Lleva ya mucho tiempo ahí. Si llega a haber algún rompimiento bajista de que ya todo esto se cancela y nos vamos para abajo, aquí yo creo que es el primer punto fuerte. Bueno, todos estos son puntos de resistencia, pero este es el más fuerte. Quizá vengamos y visitemos aquí y luego ya subamos o a ver qué pasa. Mucha gente está empezando a hablar que ya se terminó el mercado alcista, que muchas cosas. Para mí todavía sigo con mi plan. Hasta que no me diga algo diferente los gráficos, yo sigo con mi plan. ¿Qué es mi plan? Nos dio una fase B, muy alcista, con sign of strain. Pensaba ayer que quizá aquí ya nos íbamos, pero fue un engaño, como también llegué a avisar. Dije, quizá no nos ha dado el C. Ahora, quizá este es el C. No, no garantizamos nada. Cuando alguien está haciendo gráficos Wyckoff, no sabes cuándo es C hasta que estás en D, hasta que da rompimientos y te dice, ok, ya terminó esta fase, estamos en D y es cuando marcas tu C. Y la D en general nunca se marca. Hay técnicas de Wyckoff que aquí sería la entrada. Hay otras técnicas que dice que te esperes. Yo soy muy conservador. Esta es una entrada, se dice entrada valiente. Yo me espero hasta que me rompa aquí este Crick, que me confirme que estemos ya en fase D. Hay gente que entra en fase C. Yo entro en fase D. Por lo mismo, si alguien anda muy valiente, este es un buen lugar para entrar y se supone que más o menos aquí por este nivel, yo creo que aquí sería buen nivel para entrar y más o menos este nivel sería un buen nivel para salir. No lo recomendaría. Venimos de una bajada fuerte. Parece que aquí nos dio un fallo de C. No, siquiera no un fallo de C. Al contrario, aquí nos dio un ABC. Ya terminó. Vamos a ver si sube aquí. Es este C. Probablemente. Me gusta ya aquí C. Era lo que decía ayer. No me ha terminado de asustar. Aquí ya me llamó un poco más la atención y llegamos a estos niveles. A los que pensé que ya no íbamos a llegar, que ya se habían cancelado, regresamos. ¿Puede llegar más bajo? Posiblemente. Hay Springs. Si recuerdan, de hecho, para que se llame Spring, tiene que estar abajo del Selling Climax. Entonces, puede que aquí todavía dé un quiebre y regresemos hasta estos niveles. Ya de ahí nos vamos. Esto es una limpia que están haciendo aquí el institucional y no nada más el institucional. Como se dice el Composite Operator. Una vez que termine de dar esa limpia, nos vamos solos. Yo sigo con eso hasta que no rebase y entre a otras. Aquí tenemos esta fase de aquí. Y si llega a entrar, si llega a tocar aquí, y es cuando diría, ok, se está cancelando todo esto. Vámonos a, vamos a, estamos, está dando un change of character, está dando una gira en el mercado. Y empiezo yo, yo empezaría a anunciar si estoy saliéndome de mis posiciones. De momento sigo con mis posiciones. En la mayoría están en rojo. De las posiciones de futuros, las posiciones de monedas, este, siguen, no he vendido nada. Al contrario, he estado anunciando en el canal cuáles he estado comprando. Estoy participando en ciertos proyectos pequeños de alto riesgo. Yo creo que todavía le falta aquí. Hay unos youtubers, hay unos, este, podcasters que dicen que si no subimos ahorita, empezamos, ya empezaríamos a ver si es un mercado bajista. Yo de momento, voy a ser honesto, yo creo que estamos nada más en esta etapa de corrección. Falta que aquí me confirme que es C y empezaríamos a subir poco a poco, poco a poco, ok. Y si alguien piensa que ya vamos para abajo, este, igual es cuestión de medir tu riesgo. Como siempre digo, es cuestión de ver si, si es buen momento para salirte. Siempre es mejor salirte cuando estás en ganancia. Nadie jamás se va a ir a la quiebra por salirse en ganancia. Vamos a ver cómo está la profundidad del libro. De momento, vean, hay muchísimas ventas. Quizá yo creo que, vamos a ser honestos, la verdad, yo creo que vamos a bajar. Y vamos a bajar quizás a mi target. Viene siendo bajar a estos niveles. Algo por aquí, más o menos por aquí. Si pasamos y veo que pasa con volumen. Vean todo el volumen que está generando este. Si pasamos y veo que baja con volumen, este, volumen de bajada, no volumen de rechazo. Porque, a ver, voy a dar un ejemplo cuál es volumen de rechazo. Esta vela de aquí es un volumen de rechazo. Si veo eso, me tranquiliza. Vean aquí, trató de bajar y vean, entró todo este volumen. No lo dejaron bajar. Este es un volumen de rechazo. Bajó, entró volumen, subió. Inclusive era tanto volumen que siguió subiendo. Si baja con volumen de rechazo, vamos bien. Si baja con volumen de bajada, que ahorita, a ver, les busco uno. ¿Dónde está volumen de bajada? El cuerpo de la vela prácticamente tiene que estar al revés. La cola tiene que estar hacia arriba. Es cuando trata de subir, lo bajan y baja de más. No encuentro. Podrías decir que, se podría decir que esta de aquí, a ver, la muevo un poquito más. Se puede decir que esta de aquí o esta de aquí que trató de subir y bajó, ese es volumen de bajada. Si vio que llega a esos niveles con volumen de bajada, con alto volumen y que realmente sigue poniendo presión, yo aviso, quizá esto se empiece a cancelar y no que ya se acabe. Seguimos todavía en un mercado alcista. Tiene que pasar muchos puntos de rompimiento. Yo creo que tiene que llegar aquí y pasarlo. Ahí sí yo diría, ok, ya las cosas me están preocupando. De momento, pues es nada más una corrección, ok. Y sí, sí creo que vamos a seguir bajando. Vean las órdenes, 16 millones. Pero, pues de momento está algo estable. Empezó a reaccionar un poco el precio bajo y vean, ya va para arriba aquí. No creo que vayamos a pasar de aquí. Vean, inclusive aquí te las están marcando. Más puede que sean nada más bots. En el momento en el que suban las órdenes un poco, esto se va subiendo, se va subiendo. Puede que la verdad de esos 16, la mitad o menos de la mitad sean órdenes reales. Ok. Vamos a Ethereum, Ethereum, pues también otro. Vamos a ir marcando aquí. Otro es prácticamente aquí tenemos otra vez el ABC. Ok. Canales bajistas. A ver. Lo malo es que no sé si está aquí o está. Quizá esta no se apaga, no se ha apagado y se tiene que volver a apagar. Vamos a ver qué sigue, qué pasa. De momento quiero que me pinte el cric y el cric si me da oportunidad pintarlo al cista, lo pinto al cista. Pero yo creo que va a ser bajista, siendo honestos. Cardano, pues miren. Me dio las dos patitas. Un poco lateral, pero llegó exactamente. Bueno, recuérdense, los terremotos no es de exactitud, pero muy parecido. Y el que estaba esperando que iba a salir para arriba, como comenté, a veces comprime, comprime, comprime. Nada es garantizado. Simplemente va a salir para arriba o para abajo. Simplemente vamos probabilístico. Probabilísticamente cuando está apuntando para abajo, la probabilidad es más grande que salga para arriba. Pero volvemos a lo mismo. Cuando Bitcoin baja, las demás bajan. Eso quiere decir que el mercado en general se va a retractar. Ok. Vamos a Elron. Elron, bueno. Aquí yo creo que le voy a dar oportunidad a ver si aquí sube. Pero yo creo que esto para el siguiente reporte lo voy a cancelar ya. Con esta bajada y que llegue a este nivel, yo creo que ya no va a llegar aquí. No me va a dar la cuenta de 5 como estaba esperando. Pero me puede sorprender. Voy a darle un poco de tiempo. Si rompe este click, vamos bien. Más reitero. Ya lo veo conforme pinta esto. Que aquí se va a empezar a ir lateral. Y que quizá va a estar al nivel del POC por X determinado tiempo. Vamos aquí. Bien. Está más o menos por el nivel del POC. Ok. Me espero. Pero yo creo que para el siguiente reporte ya lo voy a quitar. Link. Link. Íbamos muy bien. Todavía falta que me pague esta. Pero aquí al menos, vean, es algo positivo. Yo creo que aquí también ya se acabó. A. B. C. Sí, sí me gusta aquí. Nada más me gustaría este aquí. Ok. Y este aquí. A, B, C. Y aquí yo creo que ya empezamos a subir. Vamos a esperarnos. A ver, aquí voy a empezar a trazar un spike. Y, perdón, un channel. Ya marqué el spike. A ver qué pasa. BNB. Pues BNB íbamos bien y de repente, pum, se bajó. Yo creo que comparando así. Lo voy a dejar uno después del otro. Ya que varios del grupo estamos en, pues en ambos. En Cake y en BNB. Ups. A ver. Ok. Bueno, al menos no bajó tanto, ¿eh? Por la subida que tuvo, la corrección sí fue fuerte. Porque llegamos hasta 12. Y ahorita está en 10. Pero en general estamos donde empezamos. Voy a marcar aquí el click. Bueno, es un click, perdón, un spike bajista. Voy a ver cómo me va dando aquí el channel. Aquí me voy a esperar. Sí, tengo aquí uno. Pero yo creo que todavía estamos dentro de, si ven, todavía estamos dentro del canal original aquí. Entonces, lo voy a dejar que siga aquí dentro de este canal. Kick no. Kick ya salió. Aquí quiero un spike y un channel. Este, yo creo que, no, ¿saben qué? Me voy a esperar un poco y aquí yo voy a marcar una pauta plana. Sí. Me está gustando más aquí para una pauta plana en lugar de un spike en channel. Sigo en el mismo spike. Quiero aquí que me dé una pauta plana y nos vamos, nos vamos. Polkadot. Polkadot, bueno. Se cancela también. Y todas, si se dan cuenta, algo muy interesante es, hasta cierto punto, todas están siguiendo cierto patrón. Es la correlación todavía de Bitcoin con las criptomonedas. Aquí se puede decir que fue un fallo de ese. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que de aquí ya subimos. Vamos a ver qué pasa. Este spike no me gusta aquí. Realmente el precio ha seguido muy lateral, muy lateral. No podemos pasar este. Lo que sí, entonces voy a, es a quitar todo esto. Seguimos adentro de un click mayor. Lo que sí es, entonces voy a hacer lo siguiente. Algo por aquí, o por aquí. Aquí toca aquí. No toca aquí, pero sí toca aquí. Que ahí está un click. Ok, ahí lo voy a dejar este aquí. Aquí donde terminan estas. Lo voy a dejar aquí, o aquí. Lo voy a dejar aquí este. No me gusta este de aquí porque el medianero. A ver, voy a. Ups. No era así. Lo repliqué. Lo repliqué. Toca aquí, toca aquí, toca aquí. Casi toca. Sí, me gusta un poco más así. Ok. Vamos a ver qué pasa. Este, a ver si de aquí empieza a subir. Sigo partiendo de este. Quiero que me pague este en cierto momento. Yo creo que de ahí nos vamos a. Si me lo paga aquí. Nos vamos a 50. Ok. Vamos a esperarnos. Darle tiempo al tiempo, pero. Ups. ¿Qué fue lo que hice? Me equivoqué. Ok. Ahí está. Dodge. Pues bueno, bajó. Ok. Como dije, ya le iba a dar más tiempo. Pero ya. Aquí ya se está empezando a cancelar el plan. Tenemos que poner aquí un spike. O lo pondré desde aquí. Aquí. Esto está muy fácil, de hecho. Aquí está. Aquí. Vamos a esperarnos a ver si aquí nos da una pauta plana. Aquí. Me gusta más así. Sí, ahí sí me gusta. Estamos en zona de peligro, eh. Está pasando el POC. Está aquí prácticamente ronroneando. De ahí nada más le queda bajar y yo creo que va a bajar estos niveles. Va a bajar a cuatro centavos. De cuatro centavos yo creo que nos vamos a dos centavos y de ahí nos iríamos a céntimos. Ok. Se está viendo. Se está empezando a ver negativo en todos. Todas las monedas. Ya que Bitcoin no ha fallado en todos sus intentos de subir a 60 mil. Yo creo que va a entrar, como dije, en un periodo de. Sobre todo con las órdenes que estoy viendo. Vean. Todo el mundo. Es ya nada más un poco de análisis de. Vean. Todo el mundo está empezando a vender. Vean. Este es una orden masiva. Y luego también si te vas, por ejemplo, a Cake y empiezas a ver los intereses en monedas estables. Vean. Estos son ya signos que digo que algo está pasando. Ya la gente está empezando a creer menos en el. En el bullish momentum. En el momento. Este alcista. En el momentum. Y nos podemos venir a monedas estables. Y eso quiere decir nada más que toda la gente está vendiendo su cripto y entrando a estas. Un minuto. Esta empezó a subir mucho porque, vean, tiene poco. Pero, ¿dónde están? Vean. Por ejemplo, esta estaba en un 70. Ahora está en un 20. De moneda estable. Este estaba también en un 50. Ahora está en 19. Este estaba también. Este estaba más alto. Este creo que estaba en un 80. Porque hay mucha fluctuación de DAI para ser moneda estable. Y, vean, este 23. Y, sobre todo, esta que es en una en la que yo estoy. Tengo ahí muy poquito. Nada más lo hicimos por un tutorial. Pero, vean, es la que más o menos da. Porque mucha gente se ha salido ya que VAI ha estado fluctuando mucho. Y, aún así, todavía no te da 30. Los intereses estaban en 100, en 80. Pero, recuerden, bajan conforme la gente se va metiendo. Quiere decir que mucho de todo. Pues, aquí te voy a decir la liquidez. ¿Dónde está la liquidez? ¿Dónde estamos? 4 millones de dólares. 47 millones de dólares. Vean lo demás. 4, 7, 11, 4, 3, 7. Te vienes aquí a otro estable y 27. Te vienes a otro estable y 33. 19. Ya en una, pues, en un par más o menos fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya se está asustando. Entró el trade retail, que se denomina las manos débiles. Y 74, bueno, pues, ¿qué es Ethereum? Ethereum, volvemos a lo mismo. Ethereum y Bitcoin es muy difícil. Ya en este momento imposible casi. Nada es imposible, pero casi imposible que vayan a desaparecer. Entonces, metieron a esta prácticamente 74. Pero, vean, vamos a buscar el otro que decía. Que era el que más promovían y estaba como en 70. Y, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Se me hace que lo pasé y ni cuenta me di. Aquí está. 25 millones. Sí, vean, es lo que está pasando. Todo el mundo se está saliendo de los otros pares. Y está entrando las de monedas estables. Porque, pues, ahí, ahí es más, ahí prácticamente seguro que te paguen esto. Y la gente ahorita no está en cripto. Lo bueno de esto es que te están pagando un interés, pues, más o menos considerable. En lo que tu moneda aparte se evalúa. Aquí ya cuando entras a estas es que realmente no estás buscando que tu moneda se evalúe. Nada más que te paguen el interés. Que sigue siendo un buen interés. 26% es bastante. Pero ya no está 70, 80, 100. Quiere decir que todo el mundo se está saliendo. Ya no está creyendo en la evaluación esa que tuvimos hace un par de semanas. Está esperando una corrección muy fuerte y vuelven a entrar. O ya gente dice, ya mejor yo me salgo. Y eso pasa muy seguido. Son correcciones fuertes a veces en cripto. Porque entra gente pensando que se van a ser ricos de la noche a la mañana. Compran aquí, baja. Luego sube un poquito. Y ya piensan que se van a ser ricos y vuelve a bajar. No les gusta tanta presión porque no tienen la experiencia y mejor se salen. Entonces, hay que esperar. Hay que ver si es un momento de no nada más ver los gráficos, ver los fundamentales. ¿Quién realmente quiere estar aquí en el mercado? Yo estoy desde el ciclo pasado. Y vienen momentos a veces muy padres como los que hemos estado viviendo estos últimos meses. Y a veces momentos muy difíciles. Mi punto de vista, a esto todavía le falta mucho. Mucho, mucho. Pero no quiere decir que no vaya a haber una corrección que nos asuste a todos y que cause pérdidas. Yo todavía, como abiertamente siempre lo digo, vean, yo estoy en negativo y fuerte. Tengo todo esto de negativo, casi 2,000 dólares. Si se requiere, pues bueno, es una pérdida, ¿verdad? No siempre se gana. He estado ganando en otras. Voy a perder, cierro posiciones ahí y pierdo. Pero yo me voy a esperar a que llegue a estos niveles. Quizá ya cuando pierda van a ser en lugar de lo que está ahí el doble. Pero uno tiene que esperarse a que se, no porque me asuste me voy a salir. O no porque vea esto y que vea unas órdenes de mercado aquí, me voy a salir. Vean estos 16. Yo me salgo hasta que realmente me confirme que vamos bajando. No he visto nada todavía aquí. Si toca aquí el POC y regresa, vamos bien. Si llega aquí y rebasa o si pasa estos, como decía, con volumen, ahí ya me empiezo a preocupar. De momento, a mi punto de vista, estamos bien. ¿Ok? ¿Me faltó alguno? No, de las monedas grandes ya terminamos. Voy a hacer nada más Icon. Por favor, recuerden, si alguien quiere que analice alguna otra moneda, déjenme el comentario. Las monedas extras las analizo siempre en la mañana, en el primero o en la noche, ya cuando me voy a dormir. Hago tres análisis y este es más concentrado, más en las monedas grandes. Icon, pues bueno, relativamente estable. Ayer llegó, tocó dos dólares. Ya se está regresando ahorita aquí prácticamente, pues todas aquí también posiblemente puedes decir que este fue un fallo de C. Sí, puedes decir que este es un fallo de C. Vamos a ver si aquí nos da este fallo de C y empezamos a subir. ¿Ok? De momento, pues estable, porque inclusive está en el área donde no quería que estuviera, pero aún así, este, para lo que han bajado otras monedas, no ha bajado tanto esta. No está como Ethereum, que Ethereum realmente está sangrando. O Cardano, después de lo que subió, está sangrando también. Icon no lo veo de esa manera, creo que está estable hasta cierto punto. Cake está estable hasta cierto punto. BNB, sangró un poquito, un poquito nada más. Link está sangrando también muchísimo. A ver si aquí se terminó y vamos para arriba. Me gustaría que de prioridad tocara el POC y ahí se mantuviera. Bueno, este fue el reporte de mediodía. Si te gustó, dame tu like. Si no te gustó, déjame un comentario a ver qué puedo hacer para que les agrade. Hasta luego. Bye.